¿Qué es Dora Barrancos? Soy Dora Barrancos, soy socióloga e historiadora y tengo el enorme gusto de convocarlas y convocarlos a la gran movilización del 8 de marzo. Será una parada internacional, será una manifestación extraordinaria que haremos las mujeres, pero también queremos que muchos varones estén igualmente convocados. Nuestras luchas en este caso plantean algunas cuestiones que son fundamentales. Eliminar la violencia contra las mujeres, es un flagelo que domina en todos los países. Queremos también convocarlas y convocarlos a pensar en la diferencia absurda que hay todavía manteniendo tareas femeninas y puestos masculinos. Queremos desde luego una vida autónoma, una vida que efectivamente consagre principios fundamentales de los derechos humanos para las mujeres. Queremos invitarlas e invitarlos a pensar en el derecho a decidir libremente sobre sus propios cuerpos que tienen las mujeres. invitamos con toda la convicción a luchar por la despenalización del aborto en nuestro país y en toda América Latina. Queremos absolutamente erradicar la pobreza. En las actuales circunstancias, muchísimas mujeres estarán sometidas, como en los años 90, a la ignominiosa situación de pobreza. y esa situación de pobreza será también una escalada para la violencia. Queremos desde toda nuestra convicción que cesen las persecuciones para las luchadoras sociales. En mi caso y en el caso de muchísimas voces, estaremos abogando el 8 de marzo para que se libere a Milagro Sala y a sus compañeras. Gracias por ver el video.